Bueno, aquí tenemos a dos de las estrellas de las ondas que se van a juntar en un programa. ¿Cómo han sido ya estos ensayos, estos primeros momentos juntos? Hombre, la presentación es maravillosa, vamos. A partir de ahí ya no sé qué puedo decir. Gracias, muchas gracias. Hombre, vamos a ver, hay que perfilarlo todavía. Nos queda una semanita para el estreno y todavía hay muchas cosas que pulir porque ya habéis visto cómo es este plató y hacer televisión en este plató es un poco complicado. Hay que coger todos los automatismos y hasta que los cojamos nos va a tocar una semana de trabajar bastante. Pero bueno, estamos deseando ya empezar con este proyecto porque solo viendo el contexto que nos rodea pues tiene una pinta extraordinaria. No, no, te iba a decir simplemente que el plató es flipante y se trata de intentar sacarle el mayor partido. Ir porcentualmente igual la primera semana un 30%, 40%, 50% e intentar llegar al 100% muy rápido. Todavía queda un tiempo de trabajo, nos queda una semanita y algo creo. Se trata de apurar y poner un buen producto de la antena el día 29, claro. Hoy quiero ponernos a prueba y quiero que os hagáis una pregunta el uno al otro. Esa pregunta que siempre habéis tenido. ¿Para él? Para él. Ostras, hay que pensárselo, eh. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Voy yo primero. Venga. Porque eres de la Real, Joseba. No, es que iba a ir por el derbi del próximo domingo pero ya me parecía como demasiado fácil, ¿no? Como no te salía ninguna pues me tiraba esa. ¿Qué vas a aportar a Minuto Cero? No le has contestado, eh. ¿No le has contestado y de la Real? Pues por lógica, porque un ser humano como diría Guas, un ser humano normal es de la Real. Ese hombre. Ese hombre. ¿Qué vas a aportar a Minuto Cero que no hayas aportado a la SER? ¿Qué voy a aportar a Minuto Cero? Hombre, espero aportar, bueno, a la cadena SER le ha aportado. Que no hayas aportado a la SER. Lo que vayas a aportar a Minuto Cero, eso no me importa. Que no hayas aportado a la SER. Lo primero, la imagen. Supongo que la imagen lo primero, la imagen lo primero. Voy a demostrar que puedo madrugar, eso también es muy importante, que la SER entra, bueno, y tú en la COPE entras bastante más tarde. Y yo voy a demostrar que soy capaz de madrugar, de ir por las mañanitas, de sentarme contigo. La gente de la radio tenemos fama de ser bastante locos en cuanto al trabajo y demás, bastante anárquicos, no lo tengáis en cuenta. Pero voy a aportar eso, la imagen, que espero que sea más o menos decente. Es una respuesta un poco fullerilla. Sí, no vamos a ninguna parte con eso, pero bueno, ya veremos. Joseba, hay una cosa con la que bromeo, hay siempre en la COPE que es por tu paso por 13TV, que fue muy corto. Aquí no va a haber audiencias, ¿eso es una mejora? Sí. Espero que sí, espero que sí. Hombre, de todas formas, el hecho, claro, la gente también dice, las audiencias no les importan, estos se van a currar y luego si les ven uno, bien, si les ven diez, bien, también. No, la presión te la autoimpones, ¿no? Nosotros, evidentemente, con los medios que hay, estamos obligados a hacer un buen producto. Entonces, no es que se trate de una presión, es una obligación. Entonces, aunque no tengas la presión de la audiencia, nosotros tampoco en la radio no estamos acostumbrados a la audiencia, porque las tenemos tres veces al año y no estamos en el día a día sabiendo o conociendo cuánta gente nos está escuchando. Pero, aunque no tengas esa presión, sí tienes la obligación de hacer un buen producto, que yo creo que eso es básico y fundamental para este proyecto. Durante la rueda de prensa se ha recalcado mucho que va a haber información, análisis, pero no un debate que se acabe convirtiendo en tertulia. ¿Vosotros cómo veis el resto de programas de la competencia de las cadenas generalistas? Bueno, se respetan todos los formatos, por supuesto, y cada formato tiene su público y cada telespectador elige su opción. Es decir, yo no creo que debamos entrar en comparaciones. Yo creo que Movistar Plus está en disposición de generar su propio formato independientemente de las comparaciones con otros medios de comunicación, ya sean los otros canales. Pues, evidentemente, supongo que me preguntas por los manuelos, me preguntas por jugones y demás. Son muy, muy respetables, son muy buenos productos y tienen una línea. Desde Movistar Estadio en Minuto Cero vamos a hacer otro formato diferente que esperemos que guste, que es simplemente la información por la información, estar muy pegados a la actualidad. Vamos a tener la capacidad, además, de poder conectar en directo con todos los lugares de España donde se produzca la noticia. Creo que eso es un elemento también diferenciador. Sin duda alguna poder contar con todo el volumen de imágenes. El problema va a ser decidir cuáles dejas fuera y cuáles entran. Es una imagen buena de un partido de Rafa Nadal, sea un adelantamiento de Fernando Alonso Ánico Rosberg, sea un adelantamiento de Jorge Lorenzo Valentino Rossi, un golazo de la Premier, lo que sea lo vamos a tener. Entonces creo que se trata, efectivamente, de no estropearlo, de ponerlo bien en pantalla, de no ser excesivamente pesado, sino que prime el análisis, un buen análisis de nuestra gente, de la gente que encabeza a Carlos Martínez con todos los colaboradores, que no los voy a citar porque acabaría mañana, y de utilizar el poder de la imagen, que para eso es tele y para eso lo tenemos que aprovechar, por supuesto. ¿Qué parece que una cadena apueste antes que, por ejemplo, una información más general por el deporte? Pues me parece muy bien porque la información general, hagas como la hagas, siempre te va a marcar. Siempre te va a marcar y desde el punto de vista del telespectador siempre te va a posicionar en un lugar o en otro. Y el deporte en ese aspecto yo creo que es más aséptico. Siempre y cuando mantengas una línea, digamos, regular, porque claro, hay mucho forofo también trabajando en el periodismo deportivo. Entonces el hecho de apostar por el deporte me parece muy bien y quitarse un poquito el peso de qué dirán cuando tú informas de una cosa, de una forma o de otra. El deporte en ese aspecto no tiene nada que ver con la política y desde luego que yo me congratulo de ello. A vosotros que sois periodistas deportivos y que ahora vais a entrar en una cadena de pagos, ¿fastidia que haya habido, por así decirlo, un pirateo para ver los partidos online, para poder escapar del pago y demás? Hombre, tampoco eres muy consciente de ello, o tampoco lo piensas demasiado. Yo creo que España es uno de los países donde más se piratea a nivel mundial. Es un problema cultural, porque no tenemos esa cultura de que tú si quieres ver algo tan exclusivo como el mejor fútbol, el mejor baloncesto, el mejor tenis, la Fórmula 1 o las motos, hay que pagarlo. Eso a nivel de otros países es algo que va con ellos. Aquí no ha existido eso y siempre, también somos de otra forma, siempre se han buscado los recovecos para verlos sin pagar. Hombre, yo creo que ya llega el momento en el que si tú quieres calidad y si tú quieres ver el mejor deporte del mundo, hay que pagar. Y no me parece que sean cantidades astronómicas como para no poder hacerles frente. Sí, el producto de calidad se paga, yo creo que con esa reflexión es lo importante. Hay que ser por supuesto legales y entender que el producto que se ofrece en Movistar Plus requiere un esfuerzo muy fuerte, estructural, económico, y que por supuesto hay que pagarlo. Es la cultura que existe en otros países que quizá no se tiene tanto en España y es lo que hay que validar, por supuesto. ¿Y tú que eres de la Real te da cosa que a veces se trate demasiado al Real Madrid y al Barça en las televisiones? Entiendo que sea así, entiendo que sea así porque evidentemente no tiene los mismos seguidores la Real que el Real Madrid o el Barça, a nivel de España, de Europa o del mundo. Y la resonancia de lo que pasa en el Madrid y en el Barça es mucho mayor. Ahí es que hay que hacer un ejercicio, nosotros que hacemos programas a nivel nacional, hay que hacer un ejercicio cuando dices, joder, es que no habléis nada de esto, es que siempre estés con lo mismo. Tú imagínate que un programa de radio o de tele, yo lo empezara hablando de la Real, los primeros 15 minutos, siguiera con el Betis, otros 15 minutos, siguiera con el Español, el Deportivo de la Coruña y el Sporting de Gijón. Y hiciera un programa de dos horas hablando de esos cinco equipos. Entonces, ¿qué diría la gente? ¿Qué diría el aficionado? El aficionado de la Real diría, ah, los primeros 15 minutos, pero luego... Pero es que el Madrid, el Barça y los grandes clubes, al fin y al cabo, nos tocan a todos de una forma o de otra. Entonces, para que hablen de la Real o para que hablen del Atlético o para que hablen del Español, están los programas locales, que son de 3 a 4 de la tarde o de 2 a 3 de la tarde. Cuando ya hablas de todo a nivel genérico, pues evidentemente los equipos que más arrastran y que te, evidentemente, concitan mucho más atención son los grandes, ¿no? Entonces, está bien mantener un equilibrio, que también vamos a tratar de mantenerlo, porque queremos estar donde esté la noticia, sea en San Sebastián, sea en Barcelona, en Sevilla, en Gijón o en la Coruña, pero evidentemente el peso específico de los grandes es el que es, ¿no? Y eso a la gente, al fin y al cabo, aunque te digan y te critiquen por ello, la gente, al fin y al cabo, lo que quiere escuchar es eso. Ya para acabar, la semana que viene se va a sentar en la tuya o en la mía Iker Casillas. ¿Qué os parece Iker Casillas? ¿Creéis que se le ha tratado un poco mal en sus últimos tiempos o que ha sido como lo que tenía que ser? Yo, personalmente, no soy objetivo con Iker Casillas porque siempre ha tenido un trato extraordinario. No somos amigos, pero le conozco desde hace mucho tiempo, hace muchos años y siempre ha tenido un trato fantástico. Entonces, a mí me parece que la forma en la que ha sido tratado no se correspondía. De todas formas, en ese aspecto no entiendo demasiado lo que sucede, ¿no? Porque cuando dicen, joder, es que yo, hay mucha gente que se quiere cargar a este, pero vamos a ver, ¿quién en su sano juicio se quiere cargar a Fernando Torres, por ejemplo? Una cosa es que hay una crítica deportiva. Oye, no le están saliendo bien las cosas, a lo mejor es el momento de retirarse o de cambiar de aires. Pero de eso debía ser mucho más natural. Pero ahí de entrar a las fobias que se fomentan ahora mismo en el mundo del fútbol, hay un trecho muy grande. Yo creo que las cosas habría que hacerlas con muchísima más naturalidad. Supongo que este país se cansa muy rápido de las caras, ¿no? Y la gente tiene una memoria de pez, una memoria muy a corto plazo y supongo que no entiende lo que Iker Casillas ha dado. Habló para el factor crítico, que yo no creo que sea tan amplio como parece, ¿no? Evidentemente tendrá detractores como también los tenía cuando estaba en el mejor momento de forma. Supongo que también se habrá elevado y hay mucho ventajismo. Yo la figura de Iker Casillas la analizo como, si no el mejor portero de la historia, uno de los mejores porteros que ha tenido la historia, que le ha dado muchas cosas al deporte español, que ha sido bandera, no solo en el campo, sino que yo creo que ha vendido también bastantes valores. Ahora está en otro momento de su vida, no hablo de momentos de forma, está en otro país. Y tampoco sé muy bien, tengo elementos de juicio para determinar si se han portado bien o mal con él, ¿no? Es un referente mundial en su deporte, ha encajado palos y yo creo que los encaja bien además. Pues ya está, vendernos vuestro programa para que nadie se lo pierda. Pues nada, del 29 en adelante, de 2 a 3 es imposible quitar... Es que no hay forma, es que hay que poner una tachulilla ahí en el mando y que eso no se mueva. Hay que ver minuto 0, 2 a 3 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. Luego si les preguntan las cosas y no las saben, es un problema. A las 2 en punto, desde la 29. Pues muchas gracias.